Hola, ¿qué tal? Estudioso y estudiosas de las mates. Estás en Atriaspen, tu canal de matemáticas, y yo soy José Pélez Torres. Comenzamos. En este vídeo te voy a enseñar cómo derivar funciones compuestas gracias al método de la regla de la cadena. Te lo voy a enseñar como me enseñaron a mí. Es un método que yo aprendí a la primera y me dio muy buenos resultados. Voy a dar pequeños matices, pequeña cosecha mía y tal. Pero os voy a enseñar de la manera más, digamos, fácil posible. Por otro lado, debes de saber cómo son las funciones compuestas. Para eso te dejo un primer regalo aquí, le das aquí a la etiqueta y te voy a dejar un vídeo donde se ve cómo se pueden montar, cómo se pueden conseguir las funciones compuestas. No te pierdas ningún ejercicio de los que te voy a proponer en este vídeo porque todos tienen su detalle, todos tienen su detallito. Y te voy a proponer en el tercer o cuarto ejercicio, te voy a proponer un juego. Un juego. ¿Vale? No te lo pierdas. En esta primera parte voy a proponer la fórmula de la regla de la cadena. Tenemos una función h de x, que es una función que está compuesta por f por g. f compuesta de g. Y su derivada es f' de g de x por g' de x. La demostración no la voy a hacer, únicamente voy a hacer ejercicio para aplicar la regla de la cadena. Y la dificultad que entraña la regla de la cadena no es en sí la fórmula, porque te la aprendes y punto. Sino que sepáis funciones compuestas. Voy a dejar un enlace para las funciones compuestas. Para que veáis cómo se hace la composición de funciones. Pero por otro lado, cuando tengáis enfrente un ejercicio como los cuatro que os voy a poner, debéis de identificar quién es f y quién es g. No es difícil. Os voy a dar una serie de pautas a seguir y no es difícil, de verdad, no es difícil. Entonces, se aplica la regla de la cadena. Y vais a ver que en el momento que hagáis dos o tres ejercicios, todo es muy mecánico. Y, obviamente, si no sabéis derivar, tenéis que tener la tabla de derivadas. Yo en la descripción os voy a dejar la tabla de derivadas para que la tengáis a mano y podáis saber derivar ciertas funciones, sobre todo las más trascendentes. Bueno, ya estamos aquí con el papelito. Enseño de rotuladores. Y nos vamos a ver una serie de ejercicios que creo que van a solucionar todo este tema de la regla de la cadena. El primer ejercicio que vamos a hacer es una función h de x que va a ser igual al seno de x más x al cuadrado. Como hemos visto en la fórmula anterior, nosotros necesitamos dos funciones, una f de x y otra g de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar quién es f de x y quién es g de x. Bueno, la que está más interior, la que está más interior, digamos, yo la voy a llamar g de x. Es decir, el seno de x más x. Y la que está más exterior la voy a llamar f de x. ¿Y quién es? Pues sería el paréntesis elevado al cuadrado, pero claro, al ser una función que dependa de x, va a ser x al cuadrado. Bueno, ¿qué necesito yo en la fórmula? En la fórmula lo que necesitamos, como hemos visto, ha sido la derivada de g de x. Si no os acordáis, derivar funciones trigonométricas, yo os voy a dejar aquí un enlace ahora mismo para que podáis derivar funciones trigonométricas, que sería el coseno de x más 1. La derivada de x es 1. ¿Quién sería la derivada de f de x al ser polinómica? Sería 2x. Función 2x. Bien, ahora, ¿qué necesitamos también? Necesitamos saber quién es f' de g de x. La necesitamos porque no sabemos quién es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sería f' de g de x. ¿Quién es g de x? Seno de x más x. Y ahora, ¿qué le hace la derivada a lo que tiene dentro? Fijaros, ¿qué le hace la derivada a la x? La multiplica por 2. Por lo tanto, ¿qué hace la derivada a todo esto? Lo va a multiplicar por 2. Una vez que ya tenemos esto hecho, lo que hacemos es simplemente hacer ya la regla de la cadena. Es decir, h' de x sería igual a f' de g de x por g' de x. Vamos a sustituir todo lo que tenemos aquí. Sería 2 veces el seno de x más x por g' de x, que sería el coseno de x más 1. Ahí lo tenéis. Aquí tenéis el primer ejercicio. Fijaros que lo que he hecho es principalmente identificar la función f y la función g para aplicar bien mi fórmula. Hay que aplicarlo bien. Hay que derivar bien. Ya os he dejado un regalo con una etiqueta donde os va a enlazar con un vídeo que tengo de funciones trigonométricas, cómo se derivan. También os voy a dejar otro enlace, cómo se derivan funciones polinómicas y funciones irracionales. Llevando regalos, ¿eh? Llevando regalos. Pero a mí me encanta regalaros cosas. Y luego lo que tenemos que hacer es coger la formulita y una vez que tenemos la formulita ir desgranando todo, todo poquito a poco, paso a paso. Vamos a hacer otro ejercicio. Un ejercicio número 2. Y estoy deseando llegar al ejercicio número 3 porque son los ejercicios que yo suelo poner en los exámenes. Y os diré en el ejercicio número 3 algo como una especie de juego. No os perdáis nada de este vídeo porque os voy a poner como una especie de juego. A ver quién verdaderamente lo hace bien. Vamos a ver. El ejercicio número 2 que vamos a tener, por ejemplo, sería h de x igual al logaritmo de x cuadrado más 2x a la cuarta. Pues mirad, esto es que lo doy todo. Os voy a poner otra etiqueta donde os digo cómo podéis derivar funciones exponenciales o funciones logarítmicas como es el caso. Entonces, venga, vamos a ver. Recuerdo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer h' de x sería de una función compuesta. Por otro lado, tendríamos f' de g de x por g' de x. Entonces, yo lo que tengo que hacer es identificar quién es g de x y quién es f de x. Y luego hacer sus derivadas, etcétera, etcétera, como he hecho en el ejercicio anterior. Entonces, ¿a quién pondría f de x? Pues bueno, tendríamos el logaritmo de algo. En este caso, el logaritmo de x. ¿Quién pondríamos como g de x? Pues mirad lo que hay dentro. Recordad que g de x normalmente es lo que hay dentro. Sería x cuadrado más 2x a la cuarta. ¿Qué necesito? La derivada de g' de x. Sería 2x más 8x cubo. Derivar bien, por favor, ¿eh? Derivar bien. ¿Y quién sería la derivada de f de x? Sería 1 partido de x. Muy bien. Vamos a ver ahora quién es. Vamos a ver ahora quién es f' f' según esta formulita de g de x. Vamos a ver quién es. Pues sería f' ¿de quién es g de x? x cuadrado más 2x cuarta. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué hace? Fijaros, ¿qué hace? La derivada a la x. Pues hace 1 partido de la x. ¿Qué le va a hacer la derivada a todo esto? Pues 1 partido de todo ello. Bien. Bueno, pues simplemente ya tenemos que poner nuestra formulita. h' de x sería f' de g de x, que sería 1 partido de x cuadrado más 2x cuarta, por g' de x. Que g' de x, como hemos visto, es 2x más 8x cubo. Por favor, ponerlo bien. Paréntesis y todo. Esto se podría poner como 2x más 8x cubo, partido todo ello de x cuadrado más 2x cuarta. ¿Se puede hacer algo aquí? Sí, acostumbramos a sacar el factor común, etcétera, etcétera. Entonces me quedaría aquí un 2 y una x, factor común de 1 más 4x al cuadrado. Y en el denominador puedo sacar una x cuadrado, factor común, me quedaría 1 más 2x al cuadrado. De aquí se van cosas y el resultado final me quedaría 2 veces 1 más 4x cuadrado, dividido todo ello entre x1 más 2x cuadrado. Como podéis observar, una x con el cuadrado 2x. Pues ya tendríamos otro caso. Otro caso. No os perdáis el tercero porque os voy a proponer algo. Bien. Bueno, vamos a proceder a un ejercicio, el ejercicio número 3, que a mí me suele gustar bastante ponerlo en los exámenes. Tendríamos la siguiente función. h de x igual a el neperiano de la raíz cuadrada de 1 más seno de x partido de 1 menos seno de x. Bien. Si procedéis directamente a hacer la regla de la cadena, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque sería tremendo. Sería tremendo. Entonces yo voy a utilizar las propiedades de los logaritmos para esta misma función, transformarla en otra mucho más sencilla. Recordad que una raíz cuadrada se puede poner como una potencia de exponente racional. He elevado a 1 medio. Pero por las propiedades de los logaritmos, yo ese 1 medio lo puedo sacar fuera del logaritmo. Por otro lado, cuando tengo el logaritmo de una división, es lo mismo que el logaritmo de la resta. Entonces tendríamos por un lado neperiano de 1 más seno de x menos el neperiano de 1 menos seno de x. Bien. Pues ya he conseguido yo tener una derivada muchísimo más fácil que la que teníamos anteriormente. Es decir, ya puedo derivar una función mucho más fácil que la anteriormente. Como tenemos una resta, lo que vamos a hacer es derivar por un lado esto y derivar por otro lado esto. Y lo que nos dé por un medio. Entonces, vamos a empezar con el neperiano de 1 menos seno de x. Y vamos a observar quién es g de x, que sería 1 menos el seno de x. Y quién es por otro lado f de x, que sería el neperiano de x. Como recordáis, necesitamos la derivada de f de x, que sería 1 partido de x. Y necesitamos también la derivada de g de x, que sería... Bueno, en este caso, perdonad, he cogido 1 menos. Voy a empezar, voy a ir ordenado. Entonces, esto es más. Entonces, sería el coseno de x aquí. Bien, ahora, ¿quién es f' de g de x? Bueno, pues, sería f' de g de x, 1 más el seno de x. Bien. Ahora, ¿qué le hace la derivada a la x? A lo que tiene dentro, 1 partido de ello. ¿Qué le hará la derivada a lo que tiene dentro? Pues 1 partido de ello. Bien. Ya es solamente aplicar lo que es la fórmula de la derivada de funciones de la regla de la cadena, o funciones compuestas, que me quedaría f' de g de x por g' de x. Ya tendríamos la primera. ¿Cómo haríamos la segunda? Pues exactamente igual. Aquí está la primera parte y aquí la segunda parte. 1 menos seno de x. Bien. Por un lado, tendríamos g de x, que hemos dicho que es 1 menos seno de x. Por otro lado, tendríamos f de x, que sería igual a neperiano de x. Y tendríamos que derivar f' de x, que sería 1 partido de x, y derivar también g de x. G' de x sería menos coseno de x. Muy bien. Vamos a ver si ahora determinamos quién es f' de g de x. Sería f' de 1 menos seno de x. Muy bien. ¿Qué le hace la derivada a la x? Pues 1 partido de x. ¿Qué le hace la derivada a todo esto? Pues 1 partido de 1 menos seno de x. Una vez que ya tenemos todo, pues solicitamos la formulita y ponemos 1 partido de 1 menos seno de x por menos coseno de x. Bueno, ya hemos derivado todo esto. Ahora, ¿quién sería h' de x? Pues sería igual a 1 medio por la derivada de la primera, que es esto. Menos la derivada de la segunda, que sería esto, que sería menos coseno de x partido de 1 menos seno de x. Bien. Bueno, ¿y qué daría esto? Pues ahí va el reto. Ahí va el reto. Yo en el primer comentario que os voy a poner hoy, en este vídeo, os voy a poner la solución a esta derivada. A ver si sois capaces de saberla. Y por favor, ponedme en los comentarios cómo habéis llegado a ello, etcétera, etcétera. Y si de verdad queréis saber cómo se hace, yo lo puedo resolver, pero me lo tenéis que poner en los comentarios. ¿Vale? No os perdáis el cuarto ejercicio tampoco, porque es un ejercicio con exponenciales y trigonometría que también es importante que sepáis desarrollar. Bien. El cuarto ejercicio sería a elevado a la tangente de x. Bien. Pues tendríamos, por una parte, la función f de x, yo pondría a elevado a x. Y por otra parte, la función g de x, yo pondría a la tangente de x. Si derivamos g prima de x, me quedaría 1 partido del coseno cuadrado de x, o la secante al cuadrado de x, como queráis. Y si derivo f prima de x, me quedaría a elevado a x por el neperiano de A. Bien. Pero, ¿quién es f prima de g de x? Pues f prima de g de x sería f prima de la tangente de x. Bien. Entonces, ¿qué le hace la derivada a la x? Pues sería a elevado a lo que tenga dentro, mirad, a elevado a lo que tenga dentro, la tangente de x, por el neperiano de A. Bueno, pues ya simplemente lo que tendríamos es que hacer la derivada h prima de x como f prima de g de x, el neperiano de A, por g prima, 1 partido del coseno cuadrado de x. Bien, esto se podría poner, simplemente como neperiano A elevado mejor, elevado a la tangente de x por el neperiano de A, dividido todo ello entre el coseno cuadrado de x. Muy bien. Ok. Bueno, estudiosos y estudiosos de las mates, si te ha gustado y te ha ayudado, darle a like y compártelo en tus redes sociales. Si no estás inscrito, le puedes dar a este tío en la cocorota, darle a la campanita, inscribirte, tendrás todo de primera mano. Si tienes problemas de límites, aquí te dejo un curso completo de límites. Y si quieres ver todos los vídeos de el curso de derivadas, aquí te dejo también el curso completito. ¡Gracias! ¡Gracias!